Pido la interrupción porque en algunos pasajes me he sentido aludido. Para ustedes, eso, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Porque la hipocresía que se escucha en este recinto, y uno, sinceramente, y me han atacado con todo, los acostumbrados a los bolsos de López creen que todos somos iguales. Eso, así me gusta, bien, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, por favor. Tengan un poquito... Bueno, me avisan porque yo he sido respetuoso cuando hablé. Yo ya he sido respetuoso, ¿no? Bueno. Nos dieron un golpe con Alfonsín. Nos dieron un golpe con De La Rúa, particularmente similar a esto que estamos tratando. Y con Macri, como también se dijo en este recinto, los atrevidos, tiraron 14 toneladas de piedra.